Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Feliz día para todos. Les traigo información muy importante y muy buenas noticias el día de hoy acerca de este nuevo estímulo económico. Los estados comienzan ya a enviar 1,200 y 1,600 dólares mensuales a las personas que tanto están necesitando la ayuda en este momento en el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan de qué se trata esto acerca de este estímulo económico. Vamos a hablar también acerca de los cheques de estímulo y las ayudas por desempleo que tanto necesita la gente. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos como siempre les pido para que todas las personas puedan obtener estas informaciones que son tan importantes para todos nosotros. Pues comenzamos y les cuento que más de 160 mil millones de dólares en segundos cheques de estímulo llegaron a millones de estadounidenses. Así lo dijo el viernes el Comité para un Presupuesto Federal Responsable. Esta ronda de pagos proviene de un paquete de ayuda del COVID-19, recordemos, de 900 mil millones de dólares, aprobado por el Congreso en diciembre como parte de un proyecto de ley de gastos generales de 2.3 trillones de dólares. Pues junto con estos segundos cheques de estímulo, la ley también otorga 11 semanas de un bono de desempleo semanal de 300 dólares. Esos son 1.200 dólares mensuales que va a comenzar a recibir la gente próximamente. Los pagos se producen justo cuando el Departamento de Trabajo anunció que se perdieron 140 mil puestos de trabajo solamente en el mes de diciembre. Amigos, yo recibo muchos comentarios, muchos de las personas después de ver mis videos que me preguntan, bueno, pero en dónde están los 1.200 dólares de los que hablabas? En dónde están los 1.600 dólares de los que también estabas hablando? Quiero pedirles que se tienen que quedar hasta el final del video para que puedan conocer y entender toda la noticia. De lo contrario, va a ser muy difícil que ustedes puedan entender toda la información. Pues el Departamento de Trabajo emitió una guía el día martes a todos los estados para comenzar a administrar inmediatamente una nueva mejora semanal también de 100 dólares adicionales a los beneficios de desempleo para personas que tienen ingresos mixtos a través de un programa llamado Compensación por Desempleo de Trabajo Mixto. ¿Qué significa personas que tienen trabajos mixtos? Las personas que tienen trabajos mixtos se consideran aquellas personas que pueden ser que tengan un empleo formal, es decir, trabajan como camarero en un restaurante o trabajan en alguna empresa, pero adicional a esto también hace trabajos externos por cuenta propia. Es decir, hay personas que reciben distintas fuentes de ingreso trabajando por cuenta propia y a la vez trabajando formalmente en una empresa, pues estos 100 dólares adicionales están dirigidos a esas personas. Estas personas comienzan a recibir 1.600 dólares mensuales por parte del gobierno federal. Las disposiciones incluidas en el paquete de rescate de 900 mil millones de dólares firmado en la ley del 27 de diciembre de 2020 está destinado a apoyar a los trabajadores con múltiples fuentes de ingreso que ganan la mayor parte de su salario a través de la 1099. Ustedes saben que la forma 1099 es la forma que reciben trabajadores por cuenta propia, pero estaban recibiendo una baja artificialmente todas estas personas en sus beneficios basados únicamente en las ganancias de la W2. ¿Qué significa esto? Que para estas personas que reciben distintos tipos de ingreso por cuenta propia y por empleos formales, pues al momento de aplicar por desempleo solo se tomaba en cuenta el dinero que ellos percibían a través de los empleos formales, pero nadie estaba tomando en cuenta el dinero que dejaban de recibir por los trabajos por cuenta propia. Pues esto es lo que se ha querido corregir en esta ley y les voy a poner un ejemplo muy fácil para que ustedes mismos lo puedan entender. Por ejemplo, hablemos acerca de un músico que gana la mayor parte de su salario anual actuando o teniendo actuaciones o presentaciones con su música, pero que también trabaja o trabajó como camarero en un restaurante. Si esa persona perdiera el trabajo en un restaurante durante la pandemia, él calificaría para los beneficios estatales tradicionales basados en sus ganancias como camarero de ese restaurante. Sin embargo, no sería elegible para recuperar ninguno de sus ingresos perdidos por ese trabajo por cuenta propia como músico o como actor que él también estaba ganando. Entonces esto es lo que la ley ha querido solventar en este momento, que los trabajadores por cuenta propia puedan recibir también un bono adicional para tratar de compensar este trabajo que también están perdiendo. Por supuesto, hablo como de un músico como un solo ejemplo, pero también quiero hablar, por ejemplo, como trabajadores por cuenta propia, personas que puede ser que los fines de semana corte la grama y por eso reciba algún dinero. Trabajadores por cuenta propia como, por ejemplo, conductores de Uber, conductores de Lyft, que son considerados también trabajadores por cuenta propia. Pues estas personas van a recibir 100 dólares adicionales a los 300, es decir, serían 400 dólares semanales, 1,600 dólares mensuales por parte del gobierno federal. Este suplemento adicional, el MEUC, es decir, los 100 dólares adicionales, está destinado a recuperar parcialmente las ganancias perdidas de estos trabajadores por cuenta propia que reciben por 1099 y que han perdido su dinero por la pandemia del coronavirus que estamos viviendo en el país y no solamente en el país, como yo siempre me gusta decirlo, en todo el mundo. Creo que no hay un solo país en el mundo que se haya salvado de esta crisis tan severa que hemos estado viviendo ya por aproximadamente casi un año. Sí, cuando ustedes se dan cuenta de todo el tiempo que ha pasado, ya llevamos prácticamente un año en toda esta situación lamentable que ha azotado el mundo. Pero ¿quiénes son elegibles para recibir este dinero, estos 100 dólares adicionales, es decir, 1,600 dólares mensuales? Pues los trabajadores que actualmente reciben al menos un dólar en beneficio por desempleo estatal que ganaron al menos 5 mil dólares en ingresos de trabajo por cuenta propia en 2019. Ellos van a ser elegibles para estos 100 dólares adicionales por semana a partir del 27 de diciembre de 2020. Si no lo han recibido todavía o no lo han comenzado a recibir, pues esto va a ser retroactivo al 27 de diciembre de 2020 para que puedan comenzar desde esa fecha a recibir el dinero que les corresponde hasta el 14 de marzo del 2021 de este mismo año. Las personas que comienzan una nueva reclamación este año tendrán que demostrar ganancias de al menos 5 mil dólares en ingresos de trabajo por cuenta propia a partir del año 2020. Por supuesto, esto va a ser trabajo de los estados en, por supuesto, decirle a la gente qué requisitos van a tener que presentar para poder demostrar ese trabajo por cuenta propia que ellos, por supuesto, desempeñaban y que se han visto afectados por la pandemia. El suplemento adicional de 100 dólares se sumará a esta mejora federal de 300 dólares por semana disponible para la mayoría de los beneficiarios de ayuda que los estados ya están comenzando a pagar a partir de esta misma semana. Las personas que reciben ayuda por desempleo a largo plazo a través de la compensación por desempleo de emergencia pandémica o los beneficios extendidos de su estado también son elegibles para el pago adicional de estos 100 dólares. Me gusta que se enteren muy bien de cómo es la situación para que ustedes no dejen de recibir dinero que les corresponde. Recuerden que esto es prácticamente un mandato por ley. Ya no es un regalo que nos quieran hacer. Esto ya es una ley que le ordena al gobierno federal enviar el dinero a estas personas. Es decir, no dejes de recibir el dinero que te corresponde por esta ley de estímulo económico. La mayoría de los estados, les cuento, han optado por hacer este pago. ¿Qué ocurre? Los estados tienen que decir que ellos quieren pagar estos 100 dólares adicionales. Si el estado no aplica, pues por supuesto no van a enviar estos 100 dólares adicionales semanales a las personas. Pues según el paquete de estímulo a las agencias estatales de desempleo, deben optar por proporcionar estos 100 dólares adicionales a través de este programa. Les cuento la buena noticia. Hasta ahora, la mayoría de los estados han acordado brindar este impulso adicional de 100 dólares semanales. Según voluntarios detrás del sitio, un sitio en internet que fue creado para hacerle seguimiento a estas cosas. Con excepción de tres estados que hasta ahora no han participado en el programa, y esos tres estados lamentablemente son Idaho, Mississippi y el estado de Dakota del Sur. En particular, un pequeño detalle acerca de Dakota del Sur. Este estado fue también el único estado que no solicitó el suplimento de asistencia adicional para salarios perdidos en el otoño pasado. Yo no sé qué pasará en Dakota del Sur. Habría que preguntarle al gobernador de Dakota del Sur si todos los residentes de su estado se encuentran perfectamente y no les hace falta nada. Porque si el gobernador y este estado no aplicaron en el otoño para dar la ayuda adicional por desempleo que el gobierno federal estaba enviando y ahora en este momento tampoco han aplicado para dar esta ayuda adicional que el gobierno federal le puede enviar a sus residentes, habría que preguntarle al gobernador de ese estado si es que él no tiene problemas en su estado. ¿Será que toda la gente que vive en Dakota del Sur viven perfectamente sin ningún tipo de necesidades? Habría, repito, que preguntarle al gobernador. Yo le recomiendo a la gente de Dakota del Sur que le envíe cartas al gobernador que por supuesto se comunique con sus representantes estatales para que ellos pregunten qué es lo que está pasando y por qué los líderes de ese estado simplemente han optado por no solicitar estas ayudas que tanta falta, estoy muy seguro, que le hace no solamente a la gente de Dakota del Sur, sino a la gente de todo el país. Porque esta crisis no está exenta en Dakota del Sur. Dakota del Sur es un estado más de este país que estoy muy seguro ha sufrido las consecuencias de esta pandemia. Se espera que los estados anuncien en los próximos días qué tipo de documentación van a requerir para que los trabajadores demuestren la elegibilidad, es decir, qué requisitos se le va a pedir a la gente por cuenta propia para que entregue a los estados y por supuesto puedan ser verificados y recibir estos 100 dólares semanales adicionales y puedan recibir en total 1.600 dólares mensuales por ayuda por desempleo. Por supuesto vamos a estar muy pendiente de todo esto, de estas ayudas que está enviando el gobierno federal. Recuerden suscríbanse a este canal Usa en Español, denle clic al botón de like para que este video pueda ser compartido por YouTube y por supuesto compartanlo ustedes mismos con la mayor cantidad de personas para que todos puedan obtener la información. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.